La Búsqueda Jaime Jaramillo Escobar El enamorado busca su amor aún allí en donde sabe que no está, como el aventurero busca su tesoro aún allí en donde no se encuentra, y así como el hombre busca a Dios en toda parte y lugar, sin hallarlo nunca, aún apostado esperando en los huecos de la esquina de la sala por donde salen los ratones, y muere con la sonrisa de quien no encontró nada, pero buscó mucho hasta morirse. Así yo he venido hoy domingo y te espero sentado en un pedazo de sol. Días y noches de búsqueda por los más ignorados lugares, preguntando en altas casas, desde cuyos umbrales se divisa a lo lejos la ciudad entre la bruma, con el objeto de obtener un dato, una pista para seguir tu rastro y dar con el lugar de tu paradero. Oh tú, por quien el pastor daría sus noventa y nueve ovejas restantes. Aquí pongo a secar al sol los paños de mi angustia más íntima. Buscadora de ausentes, mi soledad quiere comerse su propio amargo vientre. Y hoy domingo busco en tu nombre antiguo y en tus ojos asiáticos el tiempo, mientras los siglos pasados me levantan con peligro de Dios en brazo inmenso. Pero tus bellos ojos no aparecen y me voy a cansar.